Bienvenidos a mi canal, es José Miguel, y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un efecto bokeh en tu Instagram Story, así como que con el fondo desenfocado. Muy cool, ¿verdad? Después de la intro, te voy a enseñar cómo se hace. Señores, cuando yo descubrí eso, yo dije, oh my god, that's gonna be so fun. O sea, yo simplemente me volví a dictar esta función. Y simplemente para poder tenerlo, vas a entrar a tu Instagram, como todos los días lo haces, y simplemente le vas a dar a crear el Instagram Story. Cuando entres aquí, vas a buscar la función que dice Focus. Si no te sale al principio, simplemente búscala acá, y simplemente cuando la encuentres, pues, obviamente la usas, valga la redundancia, duh. El fin, el punto es que cuando la encuentres, tú vas a darle y vas a verificar que con las rayitas aquí abajo, tú vas a disminuir o vas a aumentar el desenfocado y simplemente tu Instagram Story se va a ver super cool más que nunca, porque en verdad se ve muy profesional. Simplemente puedes hacer fotografías y también puedes hacer lo que es un video, que está super cool, ¿verdad? Claro que sí. Y así puedes hacer un Instagram Story, estilo que sé que vas a hacer la sensación en tu Instagram Story. Si no te sale la función, pues actualiza, porque puede ser por eso, y simplemente disfruta de esa función que van a hacer que tus Instagram Story estén simplemente al siguiente nivel. Dale like si te gusta el video y suscríbete porque tengo mucho más contenido solamente para ti y sobre tecnología. Comenta que te pareció el video y fue un placer tenerte por acá. No es la Barbie, tampoco la plantela rosa, José Miguel de su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Señores, yo soy loco.